suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona el club le mete a sergi roberto la cláusula de hans y flick como sabemos la renovación del capitán de barcelona estaba ya pactada con el barcelona es decir que sergi roberto iba a renovar una temporada más con opción a otra sin embargo y al parecer que con la llegada de hans y flick y sobre todo con la marcha de xavi los planes han cambiado ahora el barça se echa para atrás y le mete una cláusula flipante a sergi roberto y es la siguiente vais a alucinar el barça de hans y flick acepta que renueve sergi roberto por una temporada pero con una condición y es la siguiente en el caso de que el club no pueda escribir al capitán del barcelona se tiene que hacer las maletas es decir que aceptan que continúe pero como segundo plato está más que claro que le están diciendo haz las maletas y pirate sergi seguimos con la actualidad de nuestro barcelona esta es mi reflexión sobre la champions league está más que claro que es una competición acabada vamos a por ello mentir ayer obviamente pues lo pasé mal pase una mala noche pero dándole vueltas he llegado a una conclusión y lo que voy a decir ahora mismo no he visto a ningún youtube ni a ningún periodista comentarlo yo creo que la champions league es un fracaso total es decir esta esta competición llamada champions es un fracaso monumental y voy a argumentar porque son equipo como el borussia dormund no puede ser finalista de la champions con todos mis respetos hacia hacia el equipo alemán una plantilla que vale la mitad que la del barça del borussia no puede llegar a la final y si llega a la final es un fracaso para esta competición porque está más que claro que va a acabar perdiendo contra real madrid conclusión el madrid ganó la champions porque se enfrentó a un equipo inferior en todos los sentidos es más el madrid no para de ganar las champions porque equipos top de europa de verdad que son el milán el barça el manchester united y meto ahí hasta el bayern munich no están pasando por su mejor momento están pasando por una crisis pero si es normal que el madrid gane tantas champions equipos míticos como el milán barça manchester united etcétera están pasando por un mal momento de institucional y deportivo pues es normal que el madrid gane de la champions y si seguimos así el madrid va a ganar también el próximo año salvo que el city lo pueda impedir conclusión la champions league se ha vuelto una competición de mierda ha perdido su valor y no lo digo para quitarle mérito al madrid para nada lo digo porque ya todo el mundo sabe lo que lo que va a pasar y cuando en un deporte tú sabes que ya lo tú ya sabes lo que va a pasar en cualquier deporte ese deporte pierde su valor empieza a perder dinero la champions ya no va a generar tanto dinero como antes y por eso florentino que es muy listo que es un empresario muy inteligente lo ha pillado si es que lo ha pillado aunque ceferin ya le está poniendo la alfombra para que no ponga la superliga europea pero es que lo va a poner porque ya sabe que la champions ya no tiene tantos ingresos como antes ya ha perdido su valor ya todo el mundo sabe quién va a ganar y es una competición pues condenada al fracaso si esto pasa por ejemplo una competición como la nba la nba se va al garete se va al carajo por eso la nba es ahora mismo la competición que más dinero genera tres veces más que la champions league porque no ha perdido su valor porque no puede saber quién es el campeón cada año sale un campeón nuevo porque hay muchos equipos con mucho nivel y es muy complicado que un equipo se pase como se pasea al madrid así de simple seguimos con la actualidad de nuestro barcelona hans y flick pide un año más de cesión de joao félix y joao cancelo y confía totalmente en frinky de jong yo referente a los joao lo tengo claro pero para mí el barça tiene que devolver a joao cancelo para mí ha sido de lo peor sobre todo este final de temporada un auténtico coladero ataca mal defiende mal toma malas decisiones es decir lo ha cagado totalmente el barça lo tiene que devolver al manchester city y referente a joao félix pues creo que el barça debe mantener un año más es que tiene una calidad tremenda yo creo que el problema de joao félix esta temporada ha sido xavi hernández es que lo ha maltratado igual que maltrató al chaval vito roque ponía antes siempre al tronco de su amigo ferrán torres y les dejaba a los dos marginados en el banquillo y el problema es que cada vez que salían a jugar lo hacían cien mil veces mejor que ferrán y referente a frinky de jong pues lo tengo clarísimo creo que frinky de jong es un gran jugador es verdad que su rendimiento en estos años no ha sido el frinky de jong que hemos visto en el ajax con ten hag pero es un gran jugador y yo creo que con que con hans y flick puede recuperar el gran nivel que tenía en el ajax de ámsterdam eso sí tiene que bajarse el sueldo frinky de jong no puede seguir cobrando 30 millones de euros por temporada del barça se acepta bajar el sueldo bienvenido sea y puede continuar con flick si no acepta bajarse el sueldo se tiene que ir a la calle ahí lo dejo y así vamos con el temazo principal bombazo de última hora mes y el conector del barça de hans y flick una fuente deportiva muy importante acabo de informar que el barça de hans y flick está trabajando para el regreso de mes y de cara a la próxima temporada el objetivo sería que después de finalizar la copa américa mes y firmaría por el barcelona para una temporada retirarse del fútbol como jugador del barça y sobre todo ser la imagen del nuevo spotify cam no esto sería a nivel económico y de imagen y a nivel deportivo sería lo siguiente como sabemos hans y flick va a jugar la próxima temporada con el sistema 4 2 3 1 es decir con dos pivotes un media punta dos extremos y un solo delantero y hans y flick quiere que messi sea ese media punta que conecta con los dos extremos y con el delantero robert lewandowski es decir que el gran objetivo de hans y flick de cara a la próxima temporada es tener esa brutal conexión entre messi lamín jamal nico williams o kingsley coman y sobre todo con robert lewandowski y ahora viene lo bueno la misma fuente asegura que messi le encanta a hans y flick sueña con volver al barcelona para retirarse en el club de sus amores su familia y sus hijos quieren volver a la ciudad con y el crack argentino está dispuesto a hacer un esfuerzo económico nunca visto antes para cumplir su gran sueño de jugar en el barça de hans y flick la próxima campaña estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos